Oye mi amor, dime que es lo que te pasa Yo estoy aquí, esperándote en mi cama Con un vaso de licor que ya no aguanta Esta tristeza que trae mi alma Ven por favor, matemos estas ganas Que me preocupa dormir solo en mi almohada Te necesito, ven que ya me haces falta Esas caricias que mi cuerpo llama Ya te he buscado en cuerpos diferentes Y como el tuyo no hay ninguno presente Y con esta copa llena de aguardiente Estoy viviendo pa' sacarte de mi mente Ya te he buscado en cuerpos diferentes Y como el tuyo no hay ninguno presente Y con esta botella de aguardiente Ay yo te juro borrarte de mi mente Cristian Gutiérrez Ay amor Ven por favor, matemos estas ganas Que me preocupa dormir solo en mi almohada Te necesito, ven que ya me haces falta Te necesito, ven que ya me haces falta Esas caricias que mi cuerpo llama Ya te he buscado en cuerpos diferentes Y como el tuyo no hay ninguno presente Y con esta botella de aguardiente Ay yo te juro borrarte de mi mente 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 Gracias.